Mañana nos visita Dora Barrancos, quien es directora en el directorio de CONICET. Es la directora que está presente por las ciencias sociales y humanas en CONICET. Y como ustedes recordarán, ya nos han visitado, en primera instancia nos había visitado el doctor Laborde y el doctor Macaño. Posteriormente nos visitó la doctora Flavia. Y ahora en esta oportunidad nos visita la doctora Dora Barrancos. De esa manera completamos la visita de los directores por todas las grandes áreas que dispone el CONICET. Mañana está planificada una serie de actividades, entre las que están incluidas una conferencia pública. Hay actividades que están planificadas con el Instituto ISTE, que es de ciencias sociales y humanas, básicamente. En el Instituto ISTE participan las cinco facultades y la doctora Barrancos va a venir a juntarse específicamente con gente de este instituto. Recuérdenos en qué estado de conformación está este instituto, cuáles son las actividades que promueve. Bueno, los institutos ya han sido, la creación de los institutos ya ha sido aprobada por CONICET. Ha sido tratado en su directorio y se ha dado el visto bueno a la creación de los ocho institutos que propuso la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto fue a principios de año, abril, mayo. Posteriormente vino una etapa en donde estábamos coordinando el convenio que se debía firmar. Ahora el convenio ya está acordado entre las partes, es decir, todo el texto de convenio ya está acordado. Y ahora estamos a la espera de la firma del convenio que probablemente, o casi con seguridad, se va a producir durante noviembre. Por último, secretario, además de la conferencia y de la reunión con los integrantes del Issste, ¿hay alguna otra actividad prevista desde la Secretaría de Ciencia y Técnica, con Dora Barrancos? Sí, con la doctora Barrancos hay prevista, por supuesto, una entrevista con las autoridades, con el señor rector, el vicerector, los decanos de las facultades, y también con personal de la Secretaría de Ciencia y Técnica para conversar un poco sobre el tema de los institutos.